Bien, pues continuando aquí con el buen Lupillo, se nos estaba olvidando, se nos estaba pasando. Él, además de lo que nos enseñó que les da de alimento a sus peces, pues tiene algo que luego se vuelve muy requerido, la Daphnia, o también conocida como la Pulga de Agua. Nos va a comentar cómo es la cría e incluso cómo se la suministra a sus gupis. Pues aquí lo que hacemos también es poner las partes del sol a lo que se hacen los tambos de la pulga. Y pues gracias a Dios se me estaba empezando a dar, de primero también no se me daba, ahora sí, pues ya vi que ya se me empezó a dar al sol, echándole la microalga de la espiruleina. Entonces se está creando la pulga también, es la que le damos a los alevines de un mes, mes, mes y medio. Se la comen muy bien y la verdad pues también es un alimento pues que pronto, pronto los hace crecer también. Más efectivo también que los alimentos que viven como de pales en los acuares. ¿Cuál ha sido de las, bueno, no mencionas de las dificultades? Que luego después uno piensa, bueno, por ejemplo el microgusano de la avena, ese sí yo lo he criado y la verdad pues es bastante, bastante simple, ¿no? Sí, es muy fácil, aquí lo que es la, la cuestión de la pulga de agua, este, si la sobresalimentas pues también se mueren, también se deshacen lo que es la pulga, mientras que tenerles un nivel, este, más o menos, calcularles el tipo de, de agua verde con espirulina que les das pues para que se mantengan y se crían también, y la verdad pues se me ha, se me ha dado, te digo, es demasiada pulga la que se hace, se me empezaba a dar y, gracias a Dios, este, este alimento para mí es mucho mejor que, que cualquier alimento que venden en, en los acuares para. Y para, para, este, dárselos, ¿cuál sería? Ya ves que luego todos los alimentos tienen, como que, como su chiste, yo he visto por ejemplo con el microgusano que se recomienda, e incluso yo así lo hago con un pincel, ya ves que pasas, es recomendable también, se, se va como juntando, como haciendo una natita, hacia arriba de, de donde está la, donde está la, la vena, la vena, entonces ya nomás lo vas, ahora sí que como cepillando y, y ya nomás, y para adentro, eh, yo calé la, la artemia, ya eclosionada, ya ves que la venden ya preparada, nada más para que la pongas en agua, o sea, a mí sí se me hizo más complicado porque me sugerían que con una jeringa, yo terminaba echándole cucharadas. Pues sí, la verdad, en cuestión de la artemia también lleva su chiste, hay que estarla limpiando de la sal porque pues se la va directamente así como, como está en el agua, pues los peces pues se mueren, y tienes que colarla, este, limpiarla, echar el agua limpia y de ahí, pues ya ahora sí, con una jeringa introduce esto, lo que, la cantidad que les pueda dar a todos los, a los albinos. Y en el caso de la, de la pulguita de agua. Y en el caso de la pulga yo lo que hago es agarrar con una red, tomo la red, este, de la que tengo, la inserto directamente al bote, a los botes, este, el agua que se exprima, la encuago con agua limpia y va directamente a las peceras para que, se la coman pues los bufis. Bueno, entonces hasta aquí dejamos la parte de los alimentos y ahora sí, vamos con el plato fuerte. ¿Quieres conocer más técnicas acerca de los acuarios y de los peces? Entra a Acuarofilia de los Altos de Jalisco y dale click.